Cause you're fine, so fine, I know you'll be mine Cause you're fine, so fine, I know you'll be mine Bueno, nos encontramos con Marisol, hermosísima como siempre y obviamente responsable del jurado, Dios mío, ¿es complicado hacer ese tipo de trabajo como jurado? Bueno, primeramente muchas gracias por la entrevista, un beso grande para toda la gente de tu programa Alto Voltaje y sí es complicado porque las chicas son súper lindas, ponen todo lo mejor de ellas y por supuesto nosotros estamos ahí para ver cada uno de los detalles y que por supuesto cada una se desenvuelva y haga su mejor papel Bueno, hoy participando de este certamen, uno más que ponemos dentro de nuestra experiencia así que muy contentos, salió todo impecable, muy lindo bajo la organización de Carolina Preciado así que súper contentos y como has visto también full convocatoria, lleno total, así que contentos y ganó una hermosa, una digna representante Bien merecida la hermosísima, la amante reina del Club de Leones 2018 Y ahora nos encontramos con la responsable de tantas bellezas junto a Carolina Preciado y obviamente con tu presencia más, ¿es trabajoso hacer uno de estos eventos o no? Pues sí, ¿no? Se lleva bastante tiempo, dedicación y sobre todo que te guste, ¿no? Porque si no... Simplemente que te guste para poder estar ahí con toda la... A mí me encanta, a mí me encanta, y ahorita me voy triste yo porque ya terminó todo No, pero viene uno tras otro, si o no estás organizando todo Sí, vienen varios que no te lo puedo decir Pero podemos estar invitados, pero vamos a estar invitados en Alto Voltaje Tenemos que estar ahí con todas las modelos Siempre, siempre, ahorita mis amigos de Alto Voltaje siempre Obviamente que sí, pero dinos ahora después de un poquito, darnos un poquito de lo que se viene Ay, quiero pero no puedo, quiero pero no puedo Perfecto, solamente queremos agradecerte obviamente por siempre tener los mejores eventos en este Sertámenes de Belleza Y obviamente ahora solamente queda dar un saludo a la gente de Todo Voltaje Y de que no se pierda ningún evento, obviamente de Carolina Preciado, ¿sí o no? Bueno, un fuerte abrazo y saludo para Alto Voltaje Y no se pierdan ningún evento de Carolina Preciado, van a estar presentes Ahora nos encontramos con el Dr. Blumer Muchísimas gracias por darnos este tiempo Y obviamente de estar cansado, de exhausto, de pedo, de estar de juez Dios mío, es complicado Estar de jurado, no, es una serie de cosas, una sumatoria de cosas, ¿no? Pero complicado, sí, porque siempre tiene que estar atento, mirando, tiene que estar observando Sobre todo para dar un veredicto adecuado, ¿no? Si no, imagínate, al final nos van a caer cosas Claro, obviamente que sí, porque ustedes son los responsables De elegir a la flamante ganadora Y obviamente bien merecido el día de hoy, ¿sí o no? Sí, pienso que ha sido una justa ganadora Pienso que se han contado varias cosas, ¿no? Una chica muy linda y también muy inteligente Y realmente me gustó mucho la elección y estoy plenamente de acuerdo El Dr. Blumer nos espera en la clínica dental Biotip Perú Para todo su servicio, cuando ustedes deseen Y saludos a toda la gente de Alto Voltaje Nuestra Miss Club de Leones de Arequipa 2018 es... La señorita... ¡Domélica Delgado! ¡Felicidades, Domélica! Estamos ahora con la flamante ganadora, ¿qué tal? ¿Nerviosa? ¿Qué te emociona? ¿Cuáles son las sensaciones que sientes ahorita, Domélica? Hola chicos, muy buenas noches ante todo La verdad que estoy emocionada, feliz, también nerviosa en parte Pero súper contenta por esta linda experiencia, la verdad Es toda una experiencia porque de principio de cine es como una montaña rusa Tiene altos y bajos, no sabes quién va a ganar, quién va a salir Ya saliste en mi fotogenia y ahora con este ya te llevaste por fin la corona Es emocionante, ¿sí o no, al final? Sí, la verdad que sí, mira, yo vengo con la mentalidad de divertirme, de pasarla bien He conocido a personas increíbles que están detrás de todo esto Las integrantes del concurso son muy buenas y bellas personas Todas merecíamos ganar y nada, feliz por todo, en verdad, muchísimas gracias Se crea un bonito vínculo, ¿sí o no?, cuando están en conversación, en la vivencia Porque es día a día, es todo un proceso, ¿sí o no? Claro que sí, son full ensayo, donde tenemos que practicar, practicar, practicar Hasta que salga perfecto, pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido Y la verdad, yo me siento orgullosa y me siento feliz Espero que todos los hemos hecho súper lindos Bueno chicos, muchísimas gracias y un fuerte saludo a mis amigos de Alto Voltaje ¡Gracias!